Hola, buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es Adrián Romero y estoy nuevamente aquí en uno de estos bloccillos donde les hablo cualquier pendejada para que ustedes se diviertan. Estaba ayer en Facebook y un amigo me dice, mi amigo Alex Cardona, al cual le voy a vender esta gorra que traigo puesta que se la voy a vender muy cara porque quiero ganar dinero, wey, soy un comerciante. Y me dice mi amigo Cardona que hable del primer día de clases y le digo que no, wey, porque una persona que ya está en el YouTube, que es muy famosa, ya habló de eso. De los profesores mamones, o sea, los que son bien gachos, wey. Siempre en la escuela hay un profesor mamón que te cae mal, ¿verdad? Mira, el profesor más mamón que yo conozca es el de Álgebra, no voy a decir nombre porque la neta sí es un poco madafaka el profe, porque mire, ese es un profe, los de Álgebra son un tipo de profesores que son muy, así, muy repugnante. Porque estamos acá, el primer día, bueno, uno de los primeros días, un amigo le pregunta, que estaba en el pizarrón, yo sé, fue error de mi amigo, pero no importa, es un profesor y el profesor debe de responderte tus dudas. Entonces, mi amigo le pregunta, profesor, ¿eso es división o multiplicación? Era una ecuación, era multiplicación. Y le dice el maestro, de muy mala gana, ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? Y mi amigo, pues, multiplicación. Entonces, ¿para qué preguntas? Así bien mamón el profe, aprender, no a que nos estén cagando el palo. Otro profesor también pasado de lanza es el de, bueno, hablando más desde Álgebra, de Álgebra sí se pasa de lanza realmente, porque, o sea, ¿qué está eso de decirle? ¿qué dice ahí en el pizarrón? Ok, es multiplicación, güey, el vato tenía una duda y tenía que responderla. No sea huevón, para eso le están pagando. En otra cosa, también me pasó, yo me quedé en la cabeza, me pasó por la cabeza y con ganas de decirle al maestro, solamente que yo soy una persona muy respetuosa y no le quise decir nada al maestro, porque yo sé en los problemas que me podía haber metido, era que decirle, profesor, usted es el maestro, usted, el plebe tiene una pinche duda, ¿no se la va a responder o qué? No les gusta enseñar, güey, ¿por qué? Porque uno cuando les pregunta... ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice allá? Lee tus apuntes. O sea, ¿qué tal si nosotros los alumnos no le entendemos a nuestra propia letra? ¿Por qué? ¿Por qué son tan mamones los profesores? ¿Por qué? ¿Qué les hicimos, güey? Nosotros vinimos a aprender y ellos vienen a enseñarnos, a ellos les pagan por enseñarnos. No, 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 qué pinche coraje, güey, qué coraje. Ese profesor, no sé yo, pero mucho nos... De hecho, nuestra tutora, que no voy a decir el nombre, nos dijo que estaba traumado, güey. Este güey, si tú entrabas atrás de él, ya no pasabas. Y dijo, sí nos deja, sí nos deja. Y yo dije, no voy a ser el oso. Y él fue y no lo dejó entrar. Mi amigo Belderraín luego lo tachó de Joto, pero yo dije que no era Joto porque tenía esposa y cosas así. Pero mucha risa que me daba cuando sonaba su teléfono con la canción esa de los hermanos Vázquez, güey. O sea, ahí donde venden cosas, güey, los hermanos Vázquez. Y sonaba la canción. El último profesor porque le quiero hablar, que creo que es el que se portó mamón conmigo, pero no es mamón nada, para nada. ¿Cómo crees que va a ser mamón el profe? Y ya no, total. Luego le dije, profe, no lo puedo traer mañana. Y el profe inglés. I don't understand you. Y hablándome puro inglés, güey. Bla, 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 güey, 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 güey. Y no le entendía nada, realmente. O sea, el que I don't understand you era yo. Y no lo hizo porque el vato no sabía hablar inglés. Pero me hubiera gustado que lo hubiera dicho para que callara el hocico al profesor Barbudo. Que trabaja en la C, güey. Ni siquiera es un maestro, es ingeniero. Ya para cerrar este vlog del día de hoy, quiero decirte una cosa. Si no llevas el libro de Valdor, mejor no entres al quebra. Nah, 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 nah. El libro de Valdor es mucho. Bueno, ya para terminar este vlogcillo del día de hoy, quiero decirles una cosa. ¿Cuál es el tipo de profesor mamón que te ha tocado a ti? Bye. Ah, ja, ja, ja. Bye. Que trabaja en la C, güey. Ni siquiera es un maestro, es ingeniero. Que trabaja en la C, güey. No.